¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 5 el día de hoy. Estamos de regreso en este grandioso juego y vean nada más, tenemos el auto de el Rayo McQueen. Así es, tal y como lo están viendo, tengo aquí al auténtico y verdadero Rayo McQueen. Sé que muchos habrán visto la película y toda la cosa. Así que vamos a jugar con el auto de este monstruoso personaje y adicionalmente, si no puedo ganar la carrera que voy a hacer ahorita a la primera, lo que voy a hacer es modificarlo para que esté a todo lo que da el coche. Aunque bueno, creo que ya está modificado, no sé si ya lo modifique, pero bueno, vamos a echarnos unas carreras con el Rayo, a ver si podemos vencer a todos nuestros asquerosos enemigos. Creo que hay otra película donde también sale otro McQueen, pero ya no me acuerdo cómo se llama. El chiste es que ganemos la carrera y veo que como enemigos tengo autos bastante potentes, vi unos Lamborghinis y algunos otros. Esta cosa no sé ni qué es, este insecto, pero vamos a ver si podemos ganarle a estos parásitos y si no, vamos a ir a modificar el coche a ver qué le podemos cambiar para que quede más potente y más manejable. Ahora, le acabo de ganar a esos peleles, pero mucho cuidado aquí. Creo que frena bien el auto, nada más que debo ser muy cuidadoso para no chocarme con esos taxis horribles que aparecen. Y hay que irles ganando la situación. Miren, este coche que va aquí adelante es un Bull, ese auto está hecho aquí en México, es el único auto, bueno, realmente mexicano. Aunque bueno, ya saben que le dicen mexicano que siempre es tecnología que a veces se compra del extranjero, pero bueno, quién sabe la historia de ese auto. El chiste es que se ha hecho en México y adicionalmente, bueno, no sé si es ese ahora que lo pienso, ahora como que lo veo diferente. Creo que sí, pero de todas formas, lo importante es que nosotros ganemos la carrera. A ver, eh, oye, cobarde me está atacando, eh. Creo que se enojó por lo que dije, bueno, no dije nada en contra, nada más dije que de dónde está hecho. Ahora, vamos a intentar alcanzar a los que van de líderes. Lo veo difícil porque van muy rápido los peleles, pero si no bajo la velocidad, creo que los puedo alcanzar en las siguientes curvas. El problema es que este coche como que ya no da más. Voy a necesitar ponerle un poquito más de potencia. Porque el Rayo McQueen ya se está quedando, se está quedando corto. A ver, la verdad que porquería de auto, va muy lento. No, no, no es tan malo como otros que me han tocado, pero siento que con otro vehículo ya los hubiese alcanzado. Aunque fíjate que aquí ya les estoy dando un poquito el alcance, aunque la carrera pues ya va al 70% y no sé si les puedo alcanzar. Mira, este de aquí es un, es otro Viper, eh. Quítate de medio, puerca. No, no se quitan. Vamos a ver si los puedo alcanzar por lo menos en una curva. Ahora, no, ya vamos a terminar la carrera en 300 metros. Tiene una curva peligrosa aquí. A ver si los puedo alcanzar. Pero no, es muy difícil. Este auto, la verdad, no está modificado. Ahorita le vamos a ir a cambiar, a ver que le podemos modificar. Porque la verdad es una cochinada. O sea, es una cochinada de auto. Vamos a llegar en un lugar pésimo. Bueno, menudo fraude de Rayo McQueen. Con razón le hicieron tantas películas porque no podía ni terminar las carreras en una sola. A ver, vamos a ir a modificarlo. Este auto creo que puede dar más, pero sí le falta mucho. Es una cochinada de momento. Entonces vamos a darle continuar. Sí, 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 que me den los premios y los regalos y luego la voy a volver a hacer. Y ganó este pelele. No sé ni quién sea este tipo. Parece un cantante. Oh, mira, espera. Me van a dar una ruleta y me regalan. O por lo menos que me dé algo. Oh, un Cuenisex. Bueno, pero es de estos, de estos antiguitos. Esa marca de auto es muy buena. Se acuerda que el otro día traje el video de el auto más rápido del mundo. Pues es de esa misma marca. Oh, mira, qué bonito se ve aquí. Bueno, a ver, el auto para las fotos es muy bueno. Pero para las carreras es una cochinada, eh. No, no, no. ¿Cómo que hola? No, no, no. Sí, 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 sí. Vamos a decirle que se calle esa señora. Y vamos a poner el modo fotografía, muchachos. Para que podamos sacar unas capturas de pantalla aquí preciosas. Uh, vean nada más. Oye, ¿el auto está hecho nada más para las fotos o qué? Oh, ahora sí. Qué maravilla. Bueno, de aquí voy a sacar la miniatura del episodio. Vamos a hacer unas por aquí así. Ahí está. Si te quedas quieto un momento, el propio juego hace un efecto como de velocidad. Si se dan cuenta. Pero ya está. Bueno, ya de aquí saco las capturas. Ahora, ¿qué modificaciones le puedo hacer a este vehículo? Vamos a modificarlo un poco. Vamos a ir aquí. Sí, vamos al festival. ¿Cómo me darías tu opinión sobre la siguiente aventura? No, no, cállese, cállese. Sí, sí, me estaba pidiendo que ya, que la aventura, que no sé qué. Vamos a dar mejoras y tuneos. Nos vamos a mejora personalizada. Y ahora sí, a ver auto. ¿Qué puedo hacer para cambiar ese peso que tienes encima? A ver, le puedo poner esto que le da más potencia de aceleración. Pero voy a perder manejo. Primero, vamos a hacerle unas modificaciones en las llantas y de aerodinámica. Es decir, también bajarle un poquito de peso. Creo que sería lo mejor. Le reducimos peso, pero ¿por qué le quita aceleración? ¿A quién sabe por qué le quita aceleración, eh? ¿Esto qué es? Bueno, esto está mejor y esta se la voy a volver a dejar como estaba. ¿Esto qué es? Esto no me conviene. Esto tampoco. Pues yo creo que esto ya está bien. Ahora le vamos a cambiar las ruedas. Esto sí es muy importante. Vamos a poner unas buenas ruedas. Estas son como ruedas tipo Fórmula 1 y le dan un agarre tremendo. Se las voy a poner. Y también le puedo hacer las llantas un poco más anchas, aunque pierdo aceleración. Entonces mejor vamos a dejarlo así ya con las nuevas ruedas. Y le puedo mejorar el alerón. Ah, no, que se lo puedo quitar nada más. Me quita manejo y aceleración, pero gano en velocidad. Eso quizá no es lo ideal. Le vamos a poner mejor una mejora en el motor. ¿Esto qué le hace? Uh, vean esto. Esto lo vuelve más rápido y le da mejor manejo y aceleración desde cero. Pues le voy a poner esto. También tenemos aquí esto que no sé qué sea. Me da aceleración desde cero. No, pero esto lo va a volver incontrolable. Y aquí un turbo que le va a dar más velocidad y manejo, pero voy a perder aceleración desde cero. Bueno, pues yo creo que velocidad máxima sí me sirve para esa carrera ahora que lo pienso, eh. Pero de momento vamos a dejarlo así. Oye, como que me habló el coche, eh. Ustedes dirán, ¿estás loco? Es que escuché un ruido ahí medio extraño. ¿Esto qué es? Pues no sé qué sea, pero se lo voy a poner porque dice que me mejora todo. Porque creo que no hace nada, ¿verdad? 6,5. No, si no hace nada eso. Ahora, estas cochinadas no sé ni para qué sirven. ¿Esto qué es? Es que siento que... Bueno, sale en verde que según mejora el auto, pero no... No mejora en estadística real. Pues creo que ya está... No, espera. Mejoras de motor. A ver, ¿esto qué hace? Oh, mira, esto está muy bueno. Y ahora... Esto también. Y esto también. Uh, lo estoy volviendo monstruo, eh. Y esto también. Oye, este coche está hecho como que para que le pongas todo lo loco, ¿no? Y ya está. Bueno, no sé qué tanto le hice, pero supuestamente ahora sí está muchísimo más potente. Además, tiene la misma capacidad de manejo. Entonces, creo que ya sería todo lo que le voy a... Sí, 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 sí. El coche ya está al 100%. ¿Instalar configuración cuánto me cobra? 78 mil. Pues vamos a gastarnos 78 mil millones. Porque el auto ahora sí va a ser una bestia. Último intento de carrera. La verdad, el auto es una verdadera basura. El Rayo McQueen, pues me ha decepcionado. Pero voy a intentar sacar un buen resultado. Si no la gano, pues van a ver. Voy a intentar hacer esta carrera. Si no quedo en primer lugar, la voy a hacer con el Lamborghini. Y a ver si la hago la primera. Para comprobar si es el auto o el piloto. Que bueno, seguramente es el piloto. Pero también el auto me está afectando muchísimo, eh. Porque con otro auto hay muchas cosas que podría hacer. Que... Estoy aquí intentando evitar a estas ratas. Vamos. Aquí lo he hecho muy bien. Pero, ¿saben? He tenido suerte en dos cosas. Una, es que ya no se me atravesaron autos en medio. Si se dieron cuenta, no hubo autos a la mitad de camino que me impidieran el paso. Y eso... ¡No! Ahora sí. ¿Pero qué es esto? ¡Qué porquería de auto! A ver, a ver, a ver. Vamos a salir del evento. Este auto está maldito. Vean, vamos a hacer la carrera. Pero, ¿cómo se va? Iba diciendo... Y justo en el momento que voy diciendo... Que no se me atravesaron autos en medio. Se me atraviesan cuatro autos en medio. Y entonces... Porque a pesar de todo, este coche es bastante aerodinámico. Pero, no sé. Yo creo que puede ser también el problema de... De la tracción, ¿no? Porque, miren, es muy bueno. No me estoy chocando. Voy dando vueltas muy rápido y toda la cosa. Pero, aún así... En la carrera sentí que no... No me servía. Vean, en estas curvas... Les voy a enseñar cuál es lo que más le... Qué es lo que más le pesa a este auto. Giras. Vean. Giras aquí. Y luego... Le cuesta acelerar cuando acabas de girar. Eso es lo que más me molesta del auto. Bueno, no es de que me moleste. Sino que es lo que más te pesa al momento de echar carreras. Vean, por ejemplo, aquí... Imagínense que tengo que esquivar uno, ¿no? Entonces giro. Y para salir de esta... Se tarda un montón. Como que... Miren, miren, miren. Esta curva. Eso es lo que siento. Vean. Aquí tengo que girar muchísimo. Entonces... Ahí se... Ahí se notó bastante... Que al auto le cuestan las curvas. Que esto es típico, ¿eh? Estos autos no están hechos tanto para las curvas, ¿eh? Un auto es para ir muy rápido. Pero no tanto para las curvas. Como los autos... Como los Porsche, por ejemplo. Que son los dioses en las curvas. Y además... Tomar en cuenta que Forza es un auto que está hecho prácticamente para que todas las carreras tengan curvas. Pero bueno. Espero que... Les haya gustado este video donde hemos demostrado... Hemos humillado al Rayo McQueen. Bueno, realmente más que humillado... Hemos demostrado que no es el mejor auto para las carreras. Pero sí para las fotos. Porque la verdad. Eso sí. El coche es precioso. Tanto el diseño como el skin que le puse del Rayo. Está hermosa. Le queda muy bien. Y el coche luce bastante por todos lados. Realmente... Vean. Es difícil que un coche luzca bien aquí en medio de este desierto. Todo... Horroroso. Pero... Bueno. No está tan feo el desierto. Pero... A ver. No todos los coches lucen bien aquí. Y este donde lo metas... Se va a ver bien. Es lo que me gustó del auto. También me gustó que es bastante rápido. O sea, si vas en línea recta es muy bueno. Se maneja bien en línea recta. Pero para las curvas y para las carreras... La verdad no lo recomiendo nada. Porque ya vieron que... Para las carreras... No sirve nada. Así que ahora sí me despido. Un saludo. Y eso es todo.